¿Cómo están Cracks? Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados. Estos son los 11 titulares. El Barcelona informó de tres nuevos contagiados de COVID en su plantilla. Se trata de Gaby, Samuel Umtiti y Ousmane Dembélé, quienes se unen a Clement Lenglet, Alejandro Valde, Dani Alves y Jordi Alba. Ahora son siete contagiados en el primer equipo culé. Erlein Haaland terminará la temporada con el Borussia Dortmund, pero de acuerdo con el diario Bild en Alemania, la directiva del Dortmund le ha puesto como límite hasta febrero para que Haaland les diga qué hará con su futuro y así poder planear lo que vendrá sin el noruego en el equipo. En España reportan que el Barcelona ya tiene un acuerdo con César Aspilicueta para que se convierta en jugador culé para la próxima temporada. Aspilicueta jugaría libre y solamente falta que el jugador arregle algunos detalles para que el fichaje termine por concretarse. Kieran Trippier dejará al Atlético de Madrid. El Telegraph asegura que el fichaje del defensa inglés por el Newcastle es inminente. Trippier se convertirá en el primer refuerzo de los Magpies bajo sus nuevos propietarios y desde este mismo enero reportará con su nuevo equipo. El Manchester United ha rechazado la oferta del Sevilla para fichar a Anthony Martial. Los Red Devils tiden al equipo español que paguen el sueldo completo del francés y no solo una parte, además de una cantidad para poder cerrar la sesión. Esto es muy difícil de pagar para el Sevilla, dicen medios en España. Matías Ginter anunció que dejará al Borussia Mönchengladbach. Después de pensarlo mucho, he decidido no prorrogar el contrato, que expira en verano. Después de cinco grandes años en el Borussia Mönchengladbach, es muy difícil para mí dar este paso, pero he decidido tomar otro camino, publicó el defensa en sus redes. La lesión de Ben Shilwell ha hecho pensar al Chelsea en fichar a Theo Hernández, pero la prensa en Italia dice que el Milan no está dispuesto a vender al francés y solamente escucharía a ofertas por Theo que superen los 60 millones de euros. Hugo Lloris podría dejar al Tottenham. El portero termina su contrato con los Spurs al terminar esta temporada y no hay acuerdo de renovación, por lo que cambiaría de equipo y reportes dicen que regresaría al fútbol de Francia donde interesa al Niza. El Toronto FC de la MLS apunta hacia Italia, pues además de Lorenzo Insigne, el club canadiense quiere fichar a Andrea Bellotti y, de acuerdo a Gianluca Di Marcio, ya realizaron los primeros contactos para contratar al delantero que termina contrato con el Torino al final de la temporada. Juan Mata dejará al Manchester United en el verano de 2022, pues termina su contrato y no renovará. The Sun en Inglaterra dice que Mata regresaría a la Liga de España, donde la Real Sociedad busca convencer al United de que libere al español en este mismo mercado invernal. Otro objetivo del Newcastle para reforzarse sería Gabigol. El Daily Mirror dice que el Newcastle quiere tener cedido al delantero brasileño hasta el final de la temporada y esto podría darse con una opción de compra de 17 millones de libras si las hurracas consiguen mantenerse en la Premier League. Es todo en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!